Bien pues estamos aquí con los leiveños, los leiveños en Mesa Saludos, saludos Después de una actuación muy entusiasta y muy participativa de toda la gente de acá En el Bahía de Quino de Mesa, pues nos encontramos con los leiveños aquí En el canal de la revista Magazine de Youtube También para la revista Arizona.com, Facebook, Twitter y todas las redes sociales Habidas y por haber en el internet Así es que voy a saludarlos de uno por uno primeramente A ver, ¿cómo te va? Dinos el nombre completo, aunque yo los conozco Pero para que la gente que no los conoce ya los identifique bien Adrián Bojorquez, toco el bajo con el grupo leiveños Yo creo que es primera voz y bajo sexto Airo Bojorquez, toco la cordillona y segunda voz Francisco Luque, baterista de la organización de los leiveños Hijo del famoso músico también, Pancho Luque Así es que aquí con los leiveños antes de empezar a platicar un poco, un breve Acerca de lo que están haciendo de su próxima o su nueva producción discográfica ¿Por qué no nos aventamos el estribillo de una de las canciones nuevas que va a venir Y que vamos a platicar de ellas? A ver, a ver, a ver A ver, a capela, a capela, a capela No se me separen mucho nomás Dame más de tu corazón Dame más, pero con amor Dame más de tu vanidad Dame más, no me hagas llorar Dame más, dame más Eso es todo viejones Yo tengo muy buena mano y ustedes pues están triunfando desde acá como su plataforma pues internacional En Phoenix, Arizona Y por supuesto que muy pronto los vamos a estar viendo pues en muchos puntos de la Unión Americana en Estados Unidos y México Porque no solamente son los deseos, son los pronósticos de la revista de aquí de Arizona La revista Magazine Así es de que ustedes tienen mucha experiencia, mi reconocimiento, la admiración y mi respeto para los leiveños que tenemos mucha confianza de que llevan una carrera muy ascendente Así es de que vamos a empezar para que me platiquen acerca de lo que viene siendo esta nueva producción ¿Cómo va? ¿Cuántas canciones tienen? Si está compuesta principalmente por los corridos o algo así que me estaban platicando ahorita a ver Principalmente viejo trae puros corridos casi, trae más que una romántica y puros corridos inéditos Todos los corridos son inéditos, son 14 corridos y una romántica Ok, ¿y el nombre de alguna de ellas? El nombre de una de ellas por la que acabamos de cantar ahorita se llama Dame más ¿Cuántos discos tienen ya? Tenemos cuatro discos Cuatro discos de los leiveños Y alguna de las canciones en los discos estos que ya llevan ustedes producidos y promovidos acá desde Phoenix, Arizona Que es la plataforma, como les decía, de su lanzamiento, ¿Desde qué año? Ustedes estaban muy morros, ¿no? Si, pues hace tres años, hace cuatro años, ya presentamos el primer material que se llamó Solo Mentiras Gracias a Dios, esa roleta de Solo Mentiras nos abrió las puertas aquí en Arizona con las muchachas, con todo el mundo Nos dimos a conocer, gracias a Dios, y pues aquí andamos todavía echando mentiras Echando mentiras, a ver cómo va A ver, a ver, a ver Solo mentiras sabes tú decirme Tú no me quieres como te amo yo Aunque soy tuyo, tú no me comprendes Ya no hay cariño en tu corazón No que no truenas, mi solita Eh, pues verdaderamente son muy talentosos los leiveños Y me complace a mí también, es un orgullo conocerlos desde el principio de su carrera Pues, eh En todos estos años por acá Y tienen, eh Próximamente como para cuándo va a salir el disco para que toda la gente que lo siga Eh, en el internet, pues esté atento Este disco va a salir aproximadamente en unas tres semanitas, Mario, por parte, a partir de este día O sea que para navidad van a andar estrenando disco, prácticamente Pues ahorita saldría como para estos meses de octubre, noviembre, no Y, y pues va a estar calientito en las épocas navideñas, no Así es de que, pues muchas gracias a estos cuatro, eh Jóvenes músicos muy creativos, eh Desde aquí, desde el Bahía de Quino, en Mesa, Arizona Los saluda Luis Lim, su servidor y amigo de siempre De la revista Magazine Así como de la revista Arizona.com Y cualquier otra cosa que quieran agregarle para todas sus fanáticas, pues que lo siguen Pues saludos por todas las plenas, chimpres Claro que sí, gracias, gracias, chimpres O sea que el único que ha pasado es el Pancho Luque Eh Como todos están tonteros, eh También el Pancho Luque Ah, tiene la guardia, tiene la guardia No le quiero enfocar ahorita Pero una cosita, pues Cuando viene a tocar, es soltero nada más O es medio mujeriego también, igual que su padre Eh, y ya le puse el dedo al Pancho Tiene mucho pegue, yo sé que tienen mucho pegue estos morros Así es de que, unos saludos también para las fans Y pues ahí se reportan también, invítenme Porque pues, se la pasan muy bien Órale pues, entonces Estamos y nos despedimos en estos momentos Con los Leideños La revista Magazine Tiene